La importancia histórica de la nueva familia de libros de texto gratuitos radica fundamentalmente en que constituyen materiales auxiliares que por primera vez en muchos años no definen contenidos estereotipados o fijos, sino que se convierten en auxiliares didácticos importantes, pero no los únicos y que privilegia centrar la atención en los desempeños de los niños y niñas. Los libros anteriores tenían una orientación que por más que se persiguiera otro tipo de metodología llevaba a los estudiantes hacia un saber muy enciclopédico. El niño o la niña era muy bueno para copiar del pizarrón, pero le costaba mucho redactar o le costaba mucho su expresión propia. No le desarrollaba las capacidades necesarias para pensar, sino más bien para repetir. En este momento, por primera vez, estamos adoptando una serie de temas dentro de los libros de texto gratuitos que le permiten al estudiante desarrollar capacidades complejas de pensamiento y ponen su acento sobre todo en la comunidad, en la sociabilidad, en el reconocimiento del otro y en el diálogo de saberes. La propuesta educativa de la nueva escuela mexicana va en esa dirección, reconocer como productores de conocimiento, tanto a los niños como a las niñas, como el profesor, la profesora, como la sociedad en la cual se inserta ese niño, la comunidad que resuelve problemas día a día, y los científicos, por supuesto, los académicos, que de una u otra manera están abocados de tiempo completo a la producción de saberes. La principal contribución desde el Programa Nacional Estratégico de Educación es justamente colaborar en la construcción de los enfoques, de las capacidades y de los procesos en relación a todas las problemáticas que anteriormente no habían sido atendidas y que dejaban rezagada a una gran proporción de la población. ¡Gracias!